En esta esquina tenemos al esposo de Inés Gómez Montt y en esta otra al esposo de Yadira Carrillo. De los dos, ¿quién se habrá llevado más dinero? Si es que acaso se demuestra que lo hicieron. Las famosas figuras del espectáculo Yadira Carrillo e Inés Gómez Montt comparten una gran amistad desde hace bastantes años. Parece que ambas tienen demasiado en común, incluso el hecho de que las dos están pagando. Los actos presuntamente indebidos que hicieron sus maridos. Actualmente ambos están siendo procesados por la justicia mexicana. Pero si ponemos a comparación sus casos, ¿quién de los dos se habrá llevado más dinero? Tanto Yadira como Inés están casadas con un abogado, aunque los dos son litigantes. Solo Juan Collado es considerado un experto en leyes, de hecho su despacho, tiene una muy buena reputación desde hace bastantes años. Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, hace relativamente poco, se especializó en derecho administrativo y laboral. Hasta este momento se sabe que su más grande negocio ha sido emitir facturas no muy legales y ciertas que digamos. Al parecer él estaba jugando chueco al fisco, ganando licitaciones, donde al final nunca entregaba los servicios, por los que él era contratado. En el pasado, Yadira e Inés se decían ser las más grandes amigas. Ellas incluso se iban de vacaciones juntas, pasándosela increíblemente de lujo, derrochando dinero al por mayor. Ahora, debido a la situación legal de sus maridos, ambas se han distanciado bastante. Juan Collado por su parte lleva más de dos años en las instalaciones de las autoridades. Víctor Manuel Álvarez Puga anda quién sabe dónde en quién sabe qué parte del mundo, siendo buscado no solo por las autoridades mexicanas, sino también por la Interpol, quien ya emitió una ficha roja para buscarlo en más de 190 países. La Fiscalía General de la República, Juan Collado, lo está buscando por supuestamente haber realizado varios actos, no muy legales, los cuales ascienden a unos 1.100 millones de pesos, los cuales si los convertimos a dólares, equivalen a más de 53 millones de estos billetes verdes. Por su parte, a Víctor Manuel Álvarez Puga lo están buscando, por algunos actos que suman la gran cantidad, de 3.000 millones de pesos, si los convertimos a la moneda americana. Esto suma un poco más de 146 millones de dólares. Lo sorprendente es que si sumamos ambas cantidades, podemos obtener más de 200 millones de dólares. Y para que más o menos te des una idea de cuánto equivalen 200 millones de dólares, esta es la cantidad que la Selección Mexicana de Fútbol fue evaluada el año pasado. A pesar de que los maridos de estas famosas están involucrados en estos escándalos, la situación de ambas mujeres es completamente diferente. Mientras Inés Gómez Montt está siendo señalada por los mismos actos que su marido, en el caso de Yadira Carrillo no hay ningún señalamiento. Ella puede andar por las calles sin ninguna preocupación. Y hasta la hemos visto públicamente, llegando a visitar a su marido a las instalaciones de las autoridades. Vaya lo que es el destino. Dos grandes amigas se unieron, no solamente por la misma profesión actoral, también por el gusto de casarse con un par de abogados, los cuales también tienen contratiempos con la justicia. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.